Y ahora estoy contento y por más cierto Es una vergüenza que somos un secreto Mami, secreto, sí o no Sabes que te amo siempre, you dick Sabes que te amo, tienes Un corazón bien grande y de oro Todo mi corazón está en el oro Y yo te loco por mi preciosa No puedo explicar, yo siento mil cosas Y ay de esto No, I do nada tiempo Pero no, 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 no no Sinamente, y no, 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 no Sonido de esto Y no, 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 no No, 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 no Cielo de esto Mami, mi voz Mami, mi voz Gio Close the stage Blропatía, that's what I've always been told But I'm tired Of advice It's just all game Old Many people Would have heard Me just ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!